Parece que Zayn Malik está teniendo problemas familiares últimamente, aunado a que su carrera en solitario no va nada bien. Los problemas con sus hermanas Balisa y Safa y su prima Saroa tienen como origen el aspecto económico, según aseguran fuentes cercanas al cantante. Su prima Saroa publicó en Instagram fuertes indirectas en Instagram, un hombre sabio debería tener dinero en su cabeza no en su corazón, también publicó este otro mensaje, las personas ricas están ocupadas comprando y tirando su dinero, pero siguen siendo infelices, mientras que estos niños son pobres y sus sonrisas son hermosas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp Una Zona a tu estilo.